Buenas noches Corrientes, desde Bellavista y para todo el país, aquí comienza el show en vivo de los chicos de la plena, fuerza, fuerza, fuerza otra vez, escuchá, dale, como Y con este tema queremos recordar estos 16 años, con mucho cariño para la gente de Bellavista y para todo Corrientes, esto suena en vivo y dice y dice Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defender Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces, no se para entretenerme y es así Y con este tema saludamos a todos, a toda nuestra familia que está mirando allá en Bellavista, un saludo grande Y por supuesto agradeciendo a todo el gobierno provincial y a todos los chicos del 13 Max, gracias por recibirnos en su casa, esto suena, escuchá, dice Y yo estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tu mujer Yo soy el que ocupó tu tiempo en puro sentimiento Yo soy el que te quita el sueño y el solo es tu mujer ¡Fuerza! ¡Fuerza! Saludando a todos los amigos Perdón si me olvido algún nombre pero todos están presentes aquí esta noche con nosotros No llores el tiempo va a borrar cuando el juego de otras frases se hagan olvidar ¡Cómo! Que tu vida ya tiene otro lugar y que tu corazón ya no me puede amar No llores el tiempo va a borrar Cuando el juego de otras frases se hagan olvidar Que mi vida ya tiene otro lugar y que tu corazón ya no me puede amar ¡Cómo! Lo que les voy a contar tal vez ustedes no crean Pero esta linda canción a mí me hace llorar A mí me hace llorar Yo tenía un amor, era tierno y bonito Pero un día murió y quedé muy solito Y a ver cómo Sufriré, sufriré porque ya no estás mamá Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Para todas nuestras mamás Sufriré, sufriré porque ya no estás mamá ¡Cómo! Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Esto sí que sí, baila para mí Esto sí que es cumbia y se baila y se goza así Mira, cumbia, baila y mucha guarda Eso Y escucha Y si nos ve, no sé dónde meterme Debajo de romper o salir por la ventana Y si nos ve, no sé dónde meterme Debajo de romper o salir por la ventana Quieres que me mate a palo, que me rompa los huesos de calle Provocarme Quieres que me mate a palo, que me rompa los huesos de calle Provocarme ¡Cómo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza otra vez! Que suene esa guitarra borracha, dale Quedaste en mi cama Y tu perfume ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza otra vez! Y escucha, dice, sí Para los chicos Para el chico, el sonido para el flaco querido Gracias por tanto coniño ¡Fumbo! Volver a confiar en tus ojos En mi corazón un cerroco no quiero He intentado olvidarte He intentado enterrarte y juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría esta suerte y quién soy Y los aplausos fuertes para todos los chicos que están ahí atrás Haciendo esto posible para todos los que están trabajando aquí en el canal Muchísimas gracias Ahora llegó el momento de presentar lo nuevo 2020 Este tema se llama Mi Amorte que quedó grande Y lo hemos grabado con el amigo Claudio de Malacate Así que muchas gracias Claudio que va a estar mirando también ahí Vamos, cuando quieras maestro, esto suena así Y con este tema saludamos San Roque Saladas A los chicos de La Diferencia también el saludo grande Suena en vivo, en vivo Creo que a tu lado no dudé en ningún momento Que se fue de golpe lo que llevaba adentro Que no eres para mí, pues mi amor lo que más vale O no eres para mí, o mi amor te quedó grande Vale, a ver, cómo baila, cómo fue, fue, cumbia Y dice, escuchá ¿Por qué nos maltrata la vida? ¿Por qué la traición nos hiere? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, siempre se nos paga ¿Por qué los sentimientos infieles? A ver, y las manitos arriba Sí, 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 señores Para todos los chicos de la producción y del gobierno La gente de esa vista que está aquí también Suena, 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 suena ¿Cómo? Y sí Ahí estamos, estamos Y seguimos presentando lo nuevo Este tema, traición a la mexicana para vos Suena en vivo ¿Cómo? Dice Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande ¿Dice Llego Brindaré por tu amor, por lo que fuimos Por marcar el dolor que dejó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón que rompiste y lo quiero curarme Esa herida mortal no para desangrarme Y eso Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte A ver, y conmigo dice Candinero, sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor ¿Por qué me engañaste? Ay, 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 amor, amor ¿Por qué me dejaste? Sigue Te gritamos Todo con las palmas Y con las palmas A ver allá arriba Todo lo que está olvidando de su casa Dice Empecemos a mover Con el ritmo de plena Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que coser Y enamorarte como cigarro A ver conmigo Empecemos a mover Con el ritmo de plena Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que coser Y enamorarte como sea A ver conmigo Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva Levantamos las manos Y bajamos la cadera Dale Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva El zapatito Hacemos así 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 Porque es la moda nueva Dale Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva Dale Dale Fuerza Fuerza Dale Dale power Fuerza Dale Va Oh Baila gordito Y en los tipanes En los tipanes El amigo Caballo Repique Repique Cumbia y sabor Para vos Desde Bellavista Y para todos La plena Fuerza Fuerza otra vez Lávate la cara Ponte tu follera cortita Para salir al baile Conmigo Ya es de madrugada Lávate la cara Ponte tu remera colores Y tu pelo suelta mejor Para bailar así ¿Con quién? Abre los ojos Póncate la cara Mira que noche Tú en la cama Abre los ojos Póncate la cara Mira que noche Tú en la cama ¿Qué haces en la cama? Levantate arriba Arriba Cumbia 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 y sabor Gracias a todos El gobierno provincial Con la oportunidad De estar aquí en vivo Y como Chacabó Mira Hoy me ves aquí llorar Pues me dices que te vas Que ya no regresarás Sabes Que de mí puedes marchar Si ya no me quieres más Eres libre de volar Y a ver cómo dice ¿Cómo? Pero no deja Debes olvidar A este amor Que te enseñó a soñar El amor que te entregué Ha quedado en ti Lo sé Forma parte de tu piel Hoy así de mí te vas Con un corazón de más Cuídalo como morirás ¿Y cómo dice? Hoy te vas Y yo sé bien Que en tu alma viviré Aunque lejos tú estés Hoy así de mí te vas Con un corazón de más Y estoy llorando en soledad Ahí estamos Y el saludo grande para todos Será hasta la próxima Muchísimas gracias Desde Mechamita No te olvides Esto fue y será La plena Fuerza, fuerza, fuerza otra vez El Chili Marci, Kequi Ariel Johnny Narcis Javier Esto ha sido todo Gracias